Noticia de última hora. Emma García hunde a Diego Arrabal por falsa ruptura de Belén Esteban y Miguel Marcos. Madre mía, el brutal repaso que le han dado Diego Arrabal. Y es que han hablado con la protagonista de todo esto, Belén Esteban, y les ha dicho que no, que evidentemente que no se va a separar. No han podido sacar la cara por Diego Arrabal porque esto o es o no es. Es decir, no hay más. Pero es que además han dado más detalles que no han dejado nada bien al fotógrafo. Y es que ayer mismo Miguel Marcos habló con Belén Esteban y Belén Esteban sabía que su marido, como ella en Canarias, pues iba a salir con amigos a una conocida discoteca. Bueno, pues al final es un poco lo que tiene. Yo ya en el anterior vídeo he dicho que, bueno, pues no que no le diese credibilidad porque al fin y al cabo, pero lo que sí me parecía una serpiente de vera, ¿no? Diego Arrabal ha picado el anzuelo y en Telecinco hoy se han cobrado la venganza contra él por tantas críticas. Porque desde luego lo han dejado, vamos, a la altura del Betún. Ojo, porque esto le puede afectar a Diego Arrabal a nivel laboral. No olvidemos que a partir de septiembre va a colaborar con Sonsole Sonega. Y de momento, pues en el programa de Ma García no han dudado en calificarlo como el bulo del año, haciendo el paralelismo con la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. ¿Malos tiempos para Diego Arrabal? Pues sí, porque decir, bueno, es que Diego estaba hablando ayer de una situación catastrófica que él no iba a contar. A ver, todo era súper raro, porque tenemos declaraciones muy recientes de Belén Esteban hablando de su marido y hablando bien, con lo cual es que no había por dónde agarrarlo. Y en el caso de que realmente sí existiese una crisis, debido a la brevedad en el tiempo, pues no sería una crisis, sería un enfado. Si se alarga más, entonces ya sería crisis. Pero ahora que lo han desmentido, que todo el mundo nos hemos quedado soqueados con esta noticia, pues yo me imagino que Diego Arrabal tendrá que dar algún tipo de explicación o pedir disculpas, porque evidentemente esto no ha sido un error. Esto ha sido una información totalmente falsa. Evidentemente él se escudó en que hay otras agencias que están investigando esto. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa y las explicaciones que da Diego, porque ya digo que en el programa de su querida Emma García no le han dejado nada bien. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.